Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a Petare, nuevamente a mi hogar Pero hoy no estoy sola, hoy estoy acompañada con unos chicos que ya anteriormente estaban conmigo en un video en Brasil Así que se los muestro Hola, ¿cómo va mi gente? ¿Tutubain? ¿Tutubain en portugués? Tenemos a Estonia y Argentina con Brasil aquí en Petare Entonces bueno, espero que les guste mucho este video, les voy a enseñar mi hogar Así que acompáñennos, está lloviendo Vamos También aquí con mi tío, que nos vino a acompañar Y les estoy mostrando lo que es la zona colonial de aquí de Petare Ese que está allá es Antonio José de Sucre, que es una estatua de bronce Y fue fiel, fiel amigo de lo que es Simón Bolívar Miren, Sucre es libertador, activo, amable y único, en fin Simón Bolívar, eso fue lo que dijo Simón Bolívar Acerca de su amigo Antonio José de Sucre Y está conjunto al lado de una iglesia, lo cual abre los días domingos Y esta plaza yo la veo muy limpiecita ahora Y tiene wifi gratis también Eso es nuevo para mí Entonces bueno, me están dejando y está lloviendo Así que nos vamos a escampar en un techito De estas casas que son al estilo colonial Miren Me dejaron solita Está lloviendo Somos unos gatos bajo la lluvia Somos de azúcar Entonces bueno, en este momento ya me voy con Mateo y Lizana a la casa Así que acompáñennos Miren, así es Petare Lluvia tan rara Acaba de llover, ahora está haciendo sol Ahora es sol con lluvia Pero bueno Miren eso, es como un terminal Lo que hay aquí está en el terminal de Petare Y hacia allá está el metro de Petare Esto que está aquí es la zona colonial donde estábamos Y bueno, es así No hay mucha gente en la calle para cómo esto es Hay bastante gente siempre Y en el fondo tenemos lo que es barrio Y el Ávila Miren el piso aquí también es como muy tradicional Hecho de piedra Y así lo han mantenido por muchos años Miren aquí cómo es la cosa Muchas motos, muchos carros Esto sí es la parte de Petare, Petare como tal Muy muy cercana al metro Y aquí era mi rutina Que yo agarraba para ir del colegio Yo estoy pendiente de la moto Del colegio A la casa pues Yo tenía que agarrar metro, autobús Y bueno Aquí vamos pasando el carro Yo esto Me lo camino en oportunidades Si hay que venir a comprar algo en Petare Y así Muchachos, les cuento que yo ya llegué aquí a la casa Ya estoy aquí con los chicos Están aquí conversando Les mostré mis cuartos Que son dos Los que componen mi casa Les mostré también aquí lo que es la terraza Que es bastante linda Bastante grande Ya se los he mostrado en varias oportunidades aquí Miren aquí Aquí hay Es una mata de plátano, ¿ves? Los vecinos sembraron algo ahí y todo Antes era así aquí en esta casa Teníamos una mata de guayaba Y después la tumbaron porque se murió Y mi papá empezó a sembrar quesimáticas de lechosa y todo eso Es una tierra muy muy fértil En un ratito Vamos a ir a conversar aquí Después les pregunto a los chicos Qué tal les está pareciendo aquí Esta aventura por mi casa Estoy súper emocionada de que ellos estén aquí Y bueno, vamos a estar conversando un ratito Y les voy a estar mostrando la zona donde yo vivo No sé quién le dio la confianza a Fide De estar pidiendo pastelitos Pero aquí les ofrecí a los chicos Qué tal se parece Está fúbre ¿Cuántos llevan? Son fritos Estos los hice yo Me parece que los hizo la mamá Luego vamos a decir que los hizo Mariana La mamá dice que Mariana no cocina mucho Ya hice los dos últimos Así que bueno Y es una masa así hoja aldrada Frita Y está rellena de queso Esto yo me lo llevaba En la merienda del colegio Con mi juguito de cartón ¿Cuántos te llevabas Mariana de merienda? ¿Un lodo? No Ah, sabía Yo también me llevaría dos como mínimo Está muy rico Entonces bueno En un ratito vamos a salir Y nos vemos Para mostrarles un poquito el barrio En Venezuela no dicen Te doy la cola Llevar algo Sí Sí O sea ¿Por qué? Te doy la cola Y si lo dicen en otro país Te doy la cola Mateo Te doy la cola Espera ¿Tiene Argentina? Espera ¿Cómo? A Mateo le gusta la yuca y dan la cola Sí Ah, ok A quien te gusta la yuca dura Dura y dan la cola ¿Qué es dan la cola? ¿Es como llevarte? Un aventón Exacto Un aventón Ah, yo hago así ¿Sí? Un aventón A mí me encanta la yuca dura y dar la cola en Venezuela Ah, bueno Solo en Venezuela Solo en Venezuela Mateo, por favor Solo meme Y ahora sí Ya empezamos el recorrido con estos chicos Voy en compañía también con mi tío y con mi primo Porque a ellos les gusta caminar Entonces, bueno Este, vamos a ver ¿Qué encontramos por allá? Acá estamos viendo como los callejones Son así, muy estrechos Y muchas escaleras Mateo le gusta subir escaleras porque le van a crecer las nalgas Mira, incluso aquí también venden comida y cositas así A pesar de que es un callejón y no transcurre como muchísima gente Y miren, un callejón se conecta con el otro ¿Qué hay acá? Otro, sales a otro lugar, a otro barrio Esto sale al estar guardado Está conectado No, Mateo Exacto Cuando subes todo eso te van a empezar más nada Ay Dios No, rico Me voy a poner los pantalones bien apretados Y bueno, ya estamos descendiendo Vamos a llegar a un barrio allá abajo Se llama 24 de marzo Que ya se los voy a mostrar Así que síganos Bueno, ya llegamos a este barrio Se llama 24 de marzo Aquí finalizan las escaleras Y bueno, vamos a ver qué hay aquí Cuidado, hay minas Aquí hay minas, Lizará, cuidado No, 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 Mateo Como si empiezan y explotan Estuvo bueno Sí, me traje aquí a los chicos A un barrio abajo Que se llama 24 de marzo Hay una cancha de basque No sé qué actividad van a hacer ahí Ahí está la reja, al lado Y miren Ah, la reja al lado Ah, ahí está la ropa colgada Miren las rampas que hay aquí Para subir la moto No hombre, Mateo La gente va a creer eso Ay, mira eso Así se te china de vista el canal, Mariana Ay, no Baby, yo no quiero ver tus nalgas Estamos aquí subiendo ya Hay lugares donde no podemos grabar Porque hay demasiada música Mucha, mucha música Como una casa aquí tiene música Otra casa aquí tiene música Pero bueno Aquí ya vamos llegando a un estadio de softball Bueno, estamos ahorita pasando por una cancha En donde están jugando softball Está muy, muy alegre el ambiente por allá Hay muchísima música Y bueno, el softball es casi, casi igual al béisbol Pero se lanza así como por debajo Y tiene algunas reglas distintas Pero sí, es muy típico aquí en Venezuela también Lo juega mi tío Lo juegan estos chicos que están calentando Esta cancha está aquí Como para el barrio Para la gente Organizan sus equipos Y ya, juegan Mateo y Lizana están un poquito como cansados ¿Qué tal? Mira cómo estoy, Mariel No, eso no Mateo es muy flojo No vas a canal gas Hemos subido bastante Pero ya vamos llegando a la casa Porque te metes como por un pasadizo Y llegas rápido Y bueno Aquí esto es un colegio Es otro fe y alegría Ya lo vamos a ver de frente Yo quiero que ustedes me digan Qué tal les ha parecido este recorrido Hasta donde los llevé Te digo la verdad, bien Me sentí bien Un momentito ahí Un poquito de tensión Que creo que es normal Que uno lo sienta en este barrio No somos de acá Pero De todo Bien Bien Bien, tranquilo Bueno, es lo importante Yo no te voy a negar que cuando Porque hubo una señora que se nos acercó a decir que Que no grabáramos Yo tenía miedo Pero no lo demostré tanto para asustarlos a ustedes Bueno Pero el corazón se me hacía como Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquit Yo no he escuchado nada Estos últimos tiempos que he estado por aquí En ese barrio Claro, tú ya viniste acá Ya viste cosas Entonces Te vendrá toda esa memoria Pero para mí, por ejemplo Que nunca vi nada Es como que no me puse tan nervioso Solo, bueno Bajé la cámara y seguí tranquilo Y chao Pero sé que Lizana Por ahí sí se pondrá más nerviosa que yo ¿Cómo te pusiste vos, Lizana? Chao Como estamos en un grupo Está mejor, ¿no? No siento mucho Ay, no Claro Pise Ay, pise una mina Pise una mina Lizana, pise una mina Mateo me estaba preguntando si yo sentí miedo Y yo le dije, claro Incluso pude haber sentido hasta más miedo que ellos Porque que yo me haya criado en un barrio No quiere decir que no tengan miedo de cosas Al contrario, tengo más Por tantas cosas que yo he visto y todo eso Pero bueno Aquí estamos Subiendo Por la calle Vamos a tomar algo para refrescarnos Vamos a buscar algo para tomar Impresionando a Lizana Levanta Bueno, el loco, eh Ja, ja Ya, Mateo, ya Ya, ya No va a hút Amor Déjalo, Déjalo Déjalo ù 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 No creo ù ù ù Bueno Como tu segunda anda un poco más cerca ella quiere caminando no, ella quiere ir al lado delano ahora es alta, pero no llega esto es mejor que yo bien, bien, bien una más, Lizana la última, la última tú puedes casi bueno bien, mi amor, demasiado mejor en dos minutos abran camino abre tu césamo ¿qué le gusta la cerveza? esta, bueno, la polada ¿cuántas piedras? son cinco, ¿cómo? bueno, no sé si ya tomo ella no tomo cuatro, cuatro ¿por qué querés? no, bravo Mateo está brindando una cerveza quiero light una, una, una bueno, está bien no, 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 está bien yo quiero eso ¿cuánto le llevo señorita? wow, qué rico mirá la polada aquí se le dice nos vamos a refrescar aquí con una cervecita hay mucha gente aquí en esta cerveza ¿qué? yo hace dos meses que dejé de tomar cerveza dejé el alcohol y hoy quiero hacer un brindis voy a celebrar los dos meses y me voy a tomar una Polar voy a celebrar tomándome una así que brindis voy a probar por primera vez la cerveza Polar que es la cerveza típica de Venezuela ¿no es cierto? la más común la más común ¿qué tal? fresca fresca aquí hay una cerveza aquí hay un brindis vamos vamos salud salud Mateo tenía ya dos meses sin tomar dos meses sin tomar y hoy estoy celebrando con una cerveza los dos meses que no tomo no tiene lógica qué hipócrita pues parece que está mintiendo ya rompiste esa regla ¡ay! es verdad ya la rompí ayer no, lleva mucho ¡uy! pisé una mina ¡ay no! es una cervecita salud ¿no quieres probar? no ni un poquito la cerveza no me pide ah bueno de lo que se pierde ¡que fresca! ¿sabes de lo que se pierde? muy rica refrescante y baja ¡epa! el final te lo digo los viernes más que todo aquí todo unido vamos a tomar uno, dos, tres, cuatro ocho estamos aquí hasta las ocho cierrimos ¡grato! 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 ¿te estás viendo a la muchacha, Willy? ¿todo bien? ¿cómo va, Mateo? él es muy enamorado pendiente ¿se enamora? ¿es enamoradizo? sí ¿qué pasa? esa lanza de beso, Willy ¿eso qué es? un beso está bonito está bonito ¿pero a quién? ¿quién, Willy? porque usted me dice así a mí también ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡hí! 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 Si le gustó Si te gustó Willy Lo pusiste colorado Willy La respeta Y bueno, ya estamos aquí en la casa ¿Qué pasa Fide? Ya le dejó de estar chicos Y vamos a echar una partidita De dominó Vamos a jugar una de dominó Hombres contra mujeres ¿Ok? Tú pon las piezas y ya Eso fluye Vamos a ganar Vamos a ganar ¿Qué estás diciendo tú? Si Lizana juega hasta sola No, no puedes ver las fichas que yo tengo ¿Yo puedo ver tus fichas, Mariani? ¿Para que pierdas? No, nadie puede ver las fichas de nadie ¿Qué? ¿Estamos jugando de dupla ahora o con...? No, soy un compañero Yo soy tu equipo Sí Me acabo de enterar Bueno Eso quiere decir que vas a ganar No, mentira Y hay que tratar de sacar todos los dobles porque a veces te trancan la jugada Te matan el doble Pero me están chupando la pata No, él es así Él es mi amigo Así le dice Elia Él es mi amigo Soy yo Ah, bueno ¿Qué es lo que me ha ganado? Ay, sí, ambos Sí, ambos Esto lo ganó Mariani Ah, tenía Esto es para la lanza Lizana juega duro Sí, Lizana Aquí señal cuando tú subas las piedras duro es que tienes el juego ganado Lizana no tiene perdón Dijimos que íbamos a ganar Paso Ay 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 Te... Ay 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 Mira, mira, mira ¿Qué pasa? Va a perder Es normal Vas a perder Mariani ¿O se está haciendo la estrategia? A ver cómo ¿Qué tienes? También, paso 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 Ay, sí Lizana tiene... Ajá Ajá Trancó, trancó 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 Trancó, sí Cuatro y cuatro Ajá No hay más cuatro No hay más cuatro Ahora tienes que contar las fichas Que tiene más Y el que tenga más pierde Perdimos Bien El que tiene más... Más puntos Ah, ustedes perdieron El que tenga más puntos pierde Súma esta con esta Esta... ¿Aquí hay 16? 22 22 ¿Y aquí? No, aquí hay 12 Perdieron ustedes Es que yo no sé lo que es trancado Pero a mí lo único que se me tranca a veces es el vientre Que me vuelvo a decir Y bueno, en este momento ya tenemos aquí las sopitas Que están bien calientes, bien francesitas Y es lo que... ¿Qué pasó? Y es lo que vamos a comer en este momento Y bueno, aquí estamos comiendo la sopita Ya que ella comenzó Ahora sí vamos a sudar No, ya estoy sudando No, ya estoy sudando No, ya estoy sudando Ya está manejando Porque está haciendo calor también Sí Pero la sopa, como sea caliente Más 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 Miren lo que tiene este caldo Res Esto lo llama Yuca Más Más Eso lo usamos los venezolanos para... Eso es apio Eso es apio ¿Vamos a tener una olla de presión? Eh... No, esa vez no Una olla grande La carne Sí La carne Lo de masija A fuego Ah La familia Y bueno, ellos están súper súper contentos De haber conocido a unas personas tan especiales Como Mateo y Lizana Que gracias a Dios la pasaron muy bien aquí también Entonces bueno Las puertas de mi casa siempre bienvenidas Para las personas especiales Eh... Espero que se lleven una bonita experiencia aquí en mi país Y bueno, la pasamos súper bien Quiero decirles que hasta aquí ha llegado mi video Nos vemos en un próximo video Así que chao